Gracias Raulito. A continuación retransmitimos íntegramente el discurso pronunciado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bremúdez, en la celebración por el aniversario 211 del Grito de Independencia de México. Gracias Raulito. 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 Gracias. Gracias Raulito. 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 En el Congreso, el gobierno, el exilio o la guerra al lado de Juárez hubo siempre cubanos. Elogian su obra magnífica con patriotas prominentes como el general Domingo Boicuría y Cabrera y los poetas Juan Clemente Zenea y Pedro Santacilia, este último quien fuera su yerno, secretario y agente de la República de Cuba en armas ante el gobierno mexicano. En la guerra contra los franceses sirvieron al ejército mexicano los hermanos Manuel y Rafael de Quesada y Loinaz, general y coronel respectivamente. Los coroneles Luis Eduardo del Cristo, Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo, el médico comandante Rafael Arrelaos Jiménez Ferrer y el capitán Félix Aguirre. Todos regresarían a Cuba al comenzar la guerra de los 10 años. Fue México entonces el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la estrella solitaria. Lo aprobó el Congreso, lo sentenció Juárez y lo agradeció Carlos Manuel de Céspedes, el presidente de la República en armas, en carta memorable a su par mexicano y cito Altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América que hubiese manifestado así sus generosas simpatías a la causa de la independencia y la libertad de Cuba. Una de las principales tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilia con el consentimiento de Juárez fue enviar a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y entrenamiento del naciente ejército libertador. Los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas impiraron a la tropa y a cuantos oyeron hablar de ellas. Otra vez dejó el padre de la patria cubana constancia de aquella entrega en carta al benemérito de las Américas. Escribe Céspedes, algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa sangre en nuestro suelo y por nuestra causa y todo el país ha mostrado su gratitud por su heroica acción. Dos de aquellos bravos militares mexicanos, veteranos de la guerra de la reforma y la contienda contra el imperio francés, llegaron a ostentar los grados de general de brigada del ejército libertador cubano y conformaron parte del cuadro de sus principales jefes, José Inclán Risco y Gabriel González Galván. Queridas amigas y amigos, por esa memoria entrañable que compartimos, nos estremecen e inspiran estos actos que reverencian la historia y volvemos una y otra vez sobre cada línea escrita para México por José Martí, quien enlaza para siempre a nuestras dos naciones en toda su obra, pero especialmente en las cartas a su gran amigo mexicano, Manuel Mercado. Es también a ese amigo del alma a quien deja en carta inconclusa su rotundo testamento político, la voluntad consagrada al objetivo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Años antes, en camino a Veracruz, Martí deja escrito, Oh México querido, oh México adorado, ve los peligros que te cercan, oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti, por el norte un vecino avieso se cuaja, tú te ordenarás, tú entenderás, tú te guiarás, yo habré a muerto, oh México, por defenderte y amarte. Aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Mella, asesinado en una calle de esta misma ciudad en la que se conocerían años después Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz por intermedio de su hermano Raúl. Aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la generación del centenario. Aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y que se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos, la Lupe de Juan Almeida Bosque. De ese periodo mexicano quedaron para siempre en la historia cubana, entre muchos otros, los nombres de María Antonia González, Antonio del Conde, el Cuate, clave en la adquisición del yate Granma, a Sarsio Venegas y Quil Medrano, luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa, Irma y Joaquín Abanegas, que ofrecieron su casa como campamento. El paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión en los futuros expedicionarios del Granma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto. No olvidaremos nunca que, gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos, salpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió siete días después, el 2 de diciembre, el recién nacido ejército reverde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos que, a sólo unos meses del histórico triunfo de la revolución, en 1959, nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo, a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón, en 1961, marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de la OEA por un mandato imperial. A lo largo de los años, jamás se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente. Nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos. Impera lo que preconiza un principio muy mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay un mérito indiscutible en quienes han dedicado vida y energías, alma y corazón, a alimentar esa hermandad con la ternura de los pueblos. Rindo tributo aquí a la solidaridad sostenida, invariable, apasionada y firme, que siempre encontramos en esta tierra, que todos los cubanos debemos amar como la nuestra. Lo dijo el apóstol cubano, quien además dibujó con su prosa colorida un retrato fiel de este pueblo generoso al afirmar, como de la raíz de la tierra, le viene al mexicano aquel carácter suyo, sagaz y señorial, pegado al país que adora, donde por la obra doble de la magnífica naturaleza y el dejo brillante de la leyenda y la epopeya, se juntan en su rara medida el orden de lo real y el sentimiento romántico. Desde aquellas palabras hasta hoy, no ha dejado de crecer el patrimonio común levantado por una infinita lista de prestigiosos intelectuales y artistas de ambas naciones. Nos unen la literatura, el cine, las artes visuales, el bolero y el mambo. Podría decirse que el significativo intercambio cultural entre México y Cuba alcanza todas las manifestaciones de la cultura en su más amplia sección, por cuanto no es menos influyente la relación en el deporte, especialmente el béisbol y el boxeo, donde la conexión se da tan natural y profunda que por momentos se pierde el origen exacto de obras y hechos y hay que concluir que proviene de ambos. Amigas y amigos, por esas y otras razones que no caben en un discurso necesariamente breve, es un gran honor participar en el desfile militar que conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México y expresar nuestros sentimientos ante su gobierno y su pueblo. Lo hago consciente de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de hermandad existentes entre México y Cuba, una muestra genuina de aprecio, cariño y respeto que agradezco profundamente en nombre de mi pueblo. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano. Y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen. Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro-témpore de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer. Como expresara Fidel en un acto de amistad cubano-mexicana celebrada el 2 de agosto de 1980, nada soportaremos contra México, lo sentiremos como propio. Sabremos ser fieles a la amistad que han forjado siglos de historia y de hermosos principios comunes. ¡Viva México! ¡Viva la amistad entre Cuba y México! ¡Gracias!